Es decir, estarían dentro de esa calificación de terrorismo que no se puede amnistiar y, por tanto, la consecuencia, si esta tesis de García Castellón fuese asumida como tal en una sentencia, es que Puigdemont no podrá ser amnistiado. El PSOE asegura que el texto de la ley no será reformado. Raúl Marqueta. En Barcelona han operado a una mujer para curarle la diabetes de tipo 2, la más común, y es sobrepeso. Y es que la mayoría de personas obesas sufren esta enfermedad. La novedad en esta intervención, que se hace por la paroscopia, es una técnica innovadora. Rayos infrarrojos que ayudan a operar de una forma más precisa y más segura. Monserrat sufre obesidad. Son las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias. A esta hora hay nerviosismo en Israel. Faltan solo unas horas. A la una de esta tarde se va a conocer la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la acusación de genocidio en Gaza, una acusación hecha por Sudáfrica. El Tribunal de la Haya podría... Y ahora su elección está generando polémica. En Japón hay quienes consideran que la ganadora, que llegó al país con 5 años y tiene ya nacionalidad japonesa, no les representa. Es la única de las... Es decir, estarían dentro de esa calificación de terrorismo que no se puede amnistiar. Y por tanto, la consecuencia, si esta tesis de García Castellón fuese asumida como tal en una sentencia, es que Puigdemont no podrá ser amnistiado. 8.47, 7.47 en Canarias. Hay nerviosismo en Israel. Faltan solo unas horas. A la una de esta tarde se va a conocer la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la acusación de genocidio en Gaza. Pues a disfrutar de la mañana ahí en el puerto de Navacerrada. Son las 8.53, una hora menos en Canarias. Llega ya Espejo Público, llega ya Susana Griso. Y nosotros volveremos, como siempre, el lunes a las 6 y cuarto, a abrir la tele aquí en las noticias de la mañana. Y les esperaremos. Pueden informarse de toda la actualidad, ya saben, en tiempo real en nuestra página web, antenatresnotices.com. Y también en los boletines horarios de Onda Cero. Que tengan un feliz viernes y un buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta luego.